Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Que a ningún baboso se le pegue La disco se prende pa'nde ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de veinte, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda No creen amor, les damos el foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Ella masita necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas Tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Pero cuando yo dije eso Ahora yo no quiero Pero, pero Antes tú me pichabas Nah Ahora yo picheo Yo nunca te he pichao, mami Antes tú no querías Ahora yo no quiero No, tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola